Destruyéndolo a la competencia y punto Boca la punta ¡Ajú, aquí vamos! ¡Es malo con tu abuela! ¡Hay que ratar, oboyen! ¡Díganos, de cabuela! ¡Hay que ratar, oboyen! ¡Díganos, de cabuela! ¡Solera que te la pique en caos! ¡Sí, vamos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Y cuando vas a casar del reto de veras! ¡Y cuando vas a casar del reto de veras! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Anelita de vera, puñal, tuya saca sobre esto de veras Y a puñal, tuya saca sobre esto de veras Anelita de vera, puñal, tuya saca sobre esto de veras Y a puñal, tuya saca sobre esto de veras De Guadalajara con todos los cantos ceremoniales, honora y Guadalajara De Guadalajara, puñal, tuya saca sobre esto de veras De Guadalajara, puñal, tuya saca sobre esto de veras De Guadalajara, puñal, tuya saca sobre esto de veras De Guadalajara, puñal, tuya saca sobre esto de veras De Guadalajara, puñal, tuya saca sobre esto de veras ... ... Se lo caigo por ver así de Chivivichan 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 En la ciudad de Chirilichán, se va yo, cuya aña yo le va yo Y arriba salen Y uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y dos, y tres Y se va, y se va, y se va me soli, se va yo, cuya pa' huele la va Y se va me soli, se va yo, cuya pa' huele la va Amanece yo, cuya aña yo le va Y se va me soli, se va yo, cuya pa' huele la va Amanece yo, cuya aña yo le va yo ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! Se va me soli, se va yo, cuya pa' huele la va Y se va me soli, se va yo, cuya pa' huele la va Amanece yo, cuya aña yo le va Y se va me soli, se va yo, cuya pa' huele la va Amanece yo, cuya aña yo le va ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!